Y lo de dentro da el máximo número de pasos. ¿Entendido? Vale, pues un grupo aquí y otro. Bueno, un grupo aquí y otro. ¡Claro! ¡Claro, corto! ¡Claro, corto, corto! ¡Claro, corto! ¡Claro, corto! ¡Gracias! ¡Claro, corto, corto! Ya, voy a pegarlo. ¡Las, vas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene que ser! ¡No hay, no hay! ¡No hay, no hay! ¡Maldita!